María Siso María María Siso María María Taha María Lahi María Ope, ope Taha kui ko teo talono me Wahe tounoa Pahoe ves i tahane maki wano A whakai kui tuku hiu ao He ahane amaui Moe lalei Moe mātē mā kōwi hek whekau koe he Ahane ke ofwa ki a Sihawakao Tua ke fōui hono hoa pake tauheningai Tūtūni mo whekau Mo koni stūtūne Ka ke māui motupu pake taupo aki Koe Sihawakao tūai he Whanua ke alu ki ai ke ma'u Ka au ka pāu e hanga ke holoto E gaitike e whraa ngōngo Kai toho aki koe mo ke lotu Koe ngai o tuake he mo tauhiki ai O ko whapapau ke ati ki mautōru he ahane Te māu mātu aki mōle ai Hei kai whakalahi o mautai mi He kere kere Ong mōua ai So a tani ke huai o ma'u O ko uini Ki lāngi mo ma'amani Ke hōpohai ahane Mo kumautau Ke whamu honi Ku au fōtūhi ho ao Ai ma'u i Moe mate Ai monu Moe mala Koe ke whili ke ma'u i Ka ke ma'u i Ako e moho hanko Ke owha ke a Sihoa koko a tuā Ke whaangu kui honore o Ka ke pī kitāi ke a teia He ko ia ia Ho ma'u i Anga Moe lō lō Anga Ongahi aho Ka ke nōfu i He kere kere Nai fuakawa Ai Sihoa Kio tupu Anga Ke a e palahami Ke a e sakipa Ke a seikope Ke at mōnau tōr Ko e Ula ki Ko lintō Wahe e tolu Wesi ula ki Ke hiwa E fōkāinga Nai kai teu Lāwa ke rea Ke at mōu tōlu Hanga Ke hakao Whakalao ma'ari E ka hanga Pe kia kakaina E ka kano Ata I o hanga Hakao Wale wale Ia kalaisi Su Koe huakau Iana Kwa whanga Aki mōu tōlu Nai kai Koe mea kai Ma'u alohi I kua te e Ki ke ma'u Makalohi I o nā Moe I kua te e Ke ma'u Makalohi I o mōu Ke i whakakān Sei uke He ka paulewa We ati ki mōu tōlu A mehe kā E whetu uisi I kai Mōu Ok ma'u Whakakān Pe a laka Whakakān Pe a laka He ka lau Koe paulau Koe pe hea Taha Koe apolosi I kai Koe ma'u Whakakān Tāpē He ko hae Koe a apolosi Pa koe haa I a paulau Koe ma'u Koe ma'u Semaan Iti pe a I anai Fōu Wai Hōu Mōu Tu Pēnā Mo'i Koe Na Aang E pēkē Te ki Mōu Tāk Taha O Fatatā Koe Mea Koe O Mihe Iki I Koe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.